Hablando del Año Nuevo Mapuche y básicamente de quiénes celebran el solsticio y todas las actividades que están realizando y que van a tener lugar mañana, ¿dónde? Sí, en el Museo Filippi. ¿A qué hora? Desde las 6 de la tarde. Ya, es como para que se comience a agendar, ¿no? Bueno, cuéntame un poquitito, ¿quiénes celebran el solsticio? Mira, el solsticio, o sea, el solsticio de invierno lo celebran casi en Chile, todas las culturas originarias y en toda Latinoamérica. Bueno, los aymarás, los quechua, los atacameños también realizan rituales de Año Nuevo. Los indígenas celebran la Pachamama o la tierra y la Tata Inti o Padre Sol, ¿no? Y le solicitan que les traiga un año productivo rico en animales y la cosecha y cosechas extraordinarias para toda la comunidad. Sí, de hecho, miren, yo quiero invitarlo a hacer una sola reflexión. Cuéntame. Estamos ahora, ¿cierto? En invierno, relámpagos, truenos y como que todos nosotros asociamos el Año Nuevo Occidental. Con verano, con calor, ¿cierto? Debajo de un parrón, en la playa, etcétera. Pero estamos con calor viendo cómo se celebra la Navidad en el hemisferio norte. Claro. Bajo la nieve, muy abrigado. No sé si pueden hacer la relación al ver al viejo pascuero, ¿cierto? Todo abrigado, sudando. Y es porque ellos están en su solsticio de invierno. Claro. Y acá los invito entonces a que no tengan miedo de la lluvia, de salir. Porque hablábamos hace un poco, rato atrás, de que es una ceremonia bien familiar, íntima. Porque hay un baño. Los mapuches van al estero, a la agua más cercana, y se bañan al alba. Es un baño de agua fría, en la mañana, en pleno invierno, pero es un baño que es para renovar, ¿cierto? Las energías, el espíritu. Entonces, en el hemisferio norte, y es la costumbre que se ha expandido por el mundo, es regalar. Y aquí lo que se pide es que la abundancia venga de la naturaleza. O sea, que la naturaleza sea encargada de regalarnos. Regalarnos buen clima, buenas cosechas, buena siembra. Pucha, qué importante lo que tú estás diciendo. Sabes que me estoy recordando de unas imágenes, yo no recuerdo en estos momentos. Si usted se recuerda, le solicito que lo haga por WhatsApp, por redes sociales. En Rusia se celebra, se desarrolla una actividad parecida, en Polonia, donde la gente se mete en el agua, no sé cuántos grados, bajo cero. Y uno lo ve todos los años en la televisión muestra, cuando desde pequeños, grandes, adultos mayores, de todas las edades, se meten al agua y salen efecto congelado. Salen todos así como con los labios morados y ellos lo pasan muy bien, que es un rito también, para recibir la nueva estación, ¿no? Que está lleno de simbología. Bueno, antes de que sigamos conversando, yo los quiero invitar para que vaya a Granero. El supermercado, el parrillero, que tiene unas carnes maravillosas de animales criados, acá en el sur de Chile, ¿no? Corte Criollo, Premio Toro Bayo, entre otros más, además, todo tipo de artículos para la parrilla, ¿no? Está ubicado en Avenida Alemania 354, entre Camilo Enríquez y Caupolica. Y, bueno, estamos hablando de la sabiduría y la ciencia mapuche. Bueno, ellos observan permanentemente lo que sucede con la naturaleza, ¿no? La metodología, el aprendizaje, cómo ellos llegan a conocer la naturaleza es tan importante. Y la verdad de las cosas es que cuando tú hablas con los mapuches, tienen mucho que decir y mucho que enseñar. Ayer, por ejemplo, en Avenida Conquistador, estuvimos aprendiendo con Guillermo Nova que la propuesta gastronómica que tienen ellos es sumamente simbólica y que básicamente como ellos recolectaban y cocinaban, no se complicaban como ahora que uno si no tiene choclos en invierno se complica. No, ellos cocinaban todo lo que los identificaba de acuerdo a cada estación del año, ¿no? Y, bueno, y se movían también, o sea, si son del valle, van y suben en busca del piñón. Tampoco, o sea, la recolección no tiene que ver solamente en el perímetro más inmediato, sino que también se mueven en un territorio mucho más amplio. Y, por supuesto, que la gastronomía es muy importante en el cuatripanto. Es un momento, ¿cierto?, de celebración y la comida va de la mano. A esto yo hago un llamado, ¿cierto?, para que los adultos que quieran participar de esta actividad vayan con ese espíritu de poder ir a aprender qué es lo que nos puede enseñar la cultura mapuche. Porque, ¿sabes tú qué?, además ellos tienen conocimientos astronómicos llamado Ñanculef, ¿no?, que los mapuches llevaron a distinguir los movimientos de la Tierra, ya la rotación, y fue llamada, bueno, redondes de la Tierra, y la traslación, los giros de la Tierra. Eran grandes observadores y tienen una tremenda propuesta. Por eso, la invitación que ustedes están haciendo es maravillosa, porque nos ayuda a identificarnos más con la cultura mapuche. Bueno, cuéntenme sobre qué actividades están organizando. Sí. Un apeteciar para los auditores y después nos vamos a pausa. Ya, tenemos un programa que lo hemos desarrollado en red, de manera colaborativa, donde participarán la Escuela Alemania, que es la Escuela del Barrio, la Escuela Pública del Barrio, participará la Fundación La Fuente, Casa Libro, en asociatividad con la Universidad San Sebastián a través de la carrera de pedagogía en educación básica, y también participa... El Centro de Promoción Cinematográfica de Valdivia. Bueno, si tú me dices que va a estar Casa Libro, el Centro de Promoción Cinematográfica, ¿qué más? Fundación La Fuente. Fundación La Fuente. Fundación La Fuente. Ya me voy imaginando. Sí, y también las bondades de comida de Capi Café, que está al interior del Museo Filet. Bueno, nos vamos a pausa y volvemos enseguida con todas las actividades que traen Mariana y... Adrián. Adrián para mañana. Ya nos estamos comenzando a agendar. Música Música